buenos días chicos hola queréis un cafecito o algo no seguro nada de nada todo bien de aquí no se va nadie hasta que yo no sepa qué es lo que ha pasado y el cadáver lo habéis retirado si hemos llamado al señor lobo para que se encargue tampoco lo íbamos a dejar ahí empezó a oler un poco feo quien ha podido matar a tal ser de luz si todo el mundo lo quería muchísimo yo no sé qué está pasando acabo de llegar a la oficina y no sé qué está ocurriendo ni por qué pero tampoco es que vaya a quejarme si al menos el muy perro dejará de comerse la comida de los demás a ver tampoco es tan grave no quiero decir la gente bien y va con buscar otro juez ya estamos pobre juez yo yo lo quería como un hijo iba a nombrar lo empleado del mes durante todo este año tenía hasta las fotos ya preparadas enero febrero marzo mira te voy a decir una cosa yo no he sido pero también te digo que así mejor más tranquilos y sin alguien que nos diga todo el rato que hacer las partidas de magic mejor abril mayo junio el juez teníamos un juez y por qué me explico en las partidas octubre noviembre y diciembre después de haber estado hablando uno a uno con cada uno de vosotros he podido comprobar que no teníais en muy alta estima al juez y eso me ha complicado bastante la misión de descubrir quién ha sido el asesino pero cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado lo que quede por muy improbable que parezca es la verdad chicos he de confirmar que efectivamente el juez ha sido asesinado la persona que ha mandado a nuestro querido compañero al cielo de los jueces ha sido sí yo he matado al juez estaba siempre corrigiéndome diciéndome qué hacer así que ala fuera nos echamos unas partidas hola a todos y bienvenidos a una nueva partida de commander amigo la partida 30 ya nueva edición carlos manor asesinatos misterios investigación mansiones hemos perdido al juez sí puede que sea la partida hoy con mis plays y trampas de fin frecuentes a no ser que esté en espíritu yo creo que hoy puede haber más de un mis play oye edición muy pero que muy interesante con mecánicas nuevas mecánicas muy muy locas y con cuatro pre construidos muy jugosos que además dan muy buen gameplay cuando los juegos entre ellos sí la verdad que jugarlos juntos es algo que se disfruta un montón y además obviamente tenemos que dar las gracias a wizards of the coast porque sin ellos no podríamos estar jugando esta partida efectivamente si queréis conseguir cualquiera de los materiales que vamos a utilizar hoy sellados podéis hacerlo mediante el link de la descripción encontraréis también material de otras ediciones y hay otro link en esa misma descripción donde podréis buscar vuestra tienda más cercana para también comprar ese mismo material recordemos que sin las tiendas no somos nada el hobby no iría a ninguna parte así que por favor visitad y comprad en vuestras tiendas además si os compráis algún preco de la colección nosotros os recomendamos y ultimate guard en este caso las fundas katana que las que vais a ver en la partida son muy buenas fundas son muy buenas fundas sobre todo para proteger tu baraja da gustito barajar con ellas sabes que puedes darles caña porque aguantan lo que les eches encima y además hay un link en la descripción donde si compráis dichas fundas a través del mismo estaréis apoyando directamente infrecuentes el proyecto 2x1 proteges tu baraja y además su porteas tu canal favorito y dicho esto ya sabéis que sandra juega la partida pero vamos a ver quiénes son los demás vamos a descubrir nuestros detectives de hoy dentro vídeo hola qué tal a todos soy noa vuelvo a estar por aquí por infrecuentes para jugar con unos pre cons que la verdad que tienen muy muy buena pinta yo de hecho hoy voy a jugar con caust ice of the glade caust la verdad que es el típico detective que no enseña sus cartas de buenas a primeras y de hecho esto lo vamos a ver en mesa en la forma de las mecánicas de metamorfosis mega metamorfosis disfrazarse manifestar y enmascarar que tienen múltiples cartas de la baraja así que nosotros vamos a poner cartas boca abajo 2-2 y bueno ya les daremos la vuelta cuando toque estoy contento amigos hoy voy a jugar de lo mío hoy vamos a jugar reanimate con mirko teorista obsesivo mirko es barato vuela y tiene vigilancia se pone contadores cada vez que escrutes y luego al final del turno te devuelve criaturas del cementerio al campo que tengan menos fuerza que la fuerza que tiene mirko contadores y devolver cosas del cementerio os suena de algo hoy voy a interrogar hasta los muertos que dan infrecuentes hoy me he puesto mis mejores galas o no para jugar esta partida de los asesinatos de la mansión de carloff y vengo a jugar con el comandante morska andersi es la vida mi estrategia como detective es buscar todas las pistas posibles y para ello este mazo está lleno de investigar con lo cual voy a crear muchas fichas de pista o clue y además si robo mi segunda carta de turno voy a chitar al comandante voy a llegar al fondo del asunto hey qué tal soy sandra leviatán aquí podría presentarme de nuevo pero es la tercera vez que tengo la oportunidad de venir a infrecuentes empiezo a ser frecuente jaja y agradecida de poder estar aquí de nuevo mi detective de hoy es nelly borca impulsiva acusar culpable al ladrón mi comandante señalará una criatura como sospechosa cada vez que ataque pero lo más importante es que siempre que mis rivales se hagan daño de combate entre ellos tendré robo de carta vamos que voy a acusar literalmente a todo el mundo aunque haya sido yo la que ha matado al juez la idea era venir elegantes y yo creo que sandra noa y yo lo hemos venido como pero si sandra va igual que yo no 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 hay diferencias soy me intento quitar el gorro pero al colocarlo se me pone otra vez soy jason momoa chiquito tío ojalá soy acuita man soy poño del acantilado luego no quieres que te haga focus no no me haga focus luego te robo el coche eso no lo haría no lo haría charcomán charcomán tío es que suena fatal el avatar original de vegeta 777 es charcomán pero que lo ha pasado muy mal en los últimos años porque ha jugado magic vamos allá venga por favor ay dios mío preconstruidos ricos ricos eh pero tiene buena pinta no no están fuertes porque estáis ya no habéis hecho trampas empiezas tú eh que peligro focus a no el sol ring ese que llevas ahí metido me lo has pillado esas mangas aquí no hay sol ring pero aquí venga ya habéis desayunado no puede evitarlo he desayunado fuerte sabía que iba a pasar y lo ha mirado igual no puede ser quien empieza yo empiezo yo es como el sitio empezando por algún motivo pues voy a robar mi carta de turno voy a jugar esta fortified village agrega verde o blanco dependiendo de lo que me apetezca pero para que entre enderezada os tengo que enseñar o una llanura o un bosque así que me precede a enseñaros esta llanura podéis examinarla si queréis de cerca tal como vais ahí un poco de que te tienes por la vida y voy a agregar un mano verde y voy a jugar un wild growth de toda la vida encanta tierra agrega un mano verde adicional cuando la gire tacata haz tu movida un turno te gusta un turno pero vamos a ver robo shanken hollow girado y te toca rapidito vamos a ver vale pues robo y bajo temple of triumph que debe entrar al campo girado y además adivino uno como muy rico no 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 a bueno para nada también le gusta adivinar a mí me gusta adivinar te leo tarot si quieres también también estoy en ese mundo rapidito robo de turno voy a jugar seaside citadel que entra girada y doy turno pero bueno turno humilde pues nada voy a enderezar mi tierra yo también tengo una solo robo carta voy a jugar la llanura que os he enseñado antes entra girada y voy a agregar dos manas verdes y voy a proceder a jugar este nature's lore busco en mi biblioteca una carta de bosque la pongo en el campo de batalla y barajo mi biblioteca así que rapidito bueno de primeras bueno pues juega verde yo que quieres que te diga esa salida no ha sido muy de pre construido no oye tengo todos los recursos que necesito para jugar mis criaturas darles la vuelta o en el caso de las de mega morph que requieren bastante manano para poder darles la vuelta y poner esos contadores tenerlos que hace falta entra este cinder glade es un bosque así que en la girado mando el leitura de cementerio y ya está enderezo robo de turno voy a bajar esta isla tan bonita y pagando 2 bajo copycatchers es un hada 21 que vuela y que cada vez que es cruce puedo pagar pues un genérico y un azul y crear un token que es una copia de ellos mismos de los copycatchers y con esto te doy turno vale hubo no os ha gustado me gusta bueno enderezo el robo kart y team kart y digo que maravilla y bajo una llanurita de que reís no haberme traído saliendo todo a los diminutivos ya vale y pago 2 y juego blood 30 blade ya esto le puedo poner diminutivo es un artefactito nada se le equipa una criatura y obtiene 2-0 y está guadet guadita 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 me gusta guadita sí 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 pues ya estaría me parece genial tengo que decir que es la primera vez en mucho tiempo que una mujer me dice ugu ugu esto va a acabar con un asesinato enderezo robo de turno voy a jugar un bosque y pagando 2 voy a jugar alonis el criptobro siempre que otra criatura que no sea token entre el campo de batalla bajo mi control voy a investigar que es lo mismo que voy a crear un token de clube o pista y además si la giro y sacrificó x tokens de pista el oponente objetivo va a revelar x cartas del top de su biblioteca y voy a poder poner en mi campo de batalla una carta que sea de permanente que no sea tierra con coste de x o menos y el resto de cartas van al botón de la biblioteca de ese oponente no te has enterado de algo mucho texto me pues está todo fácil vamos que te robo cartas tío mira mucho texto tío luego os lo muestro con la práctica no me esperaba a tener un criptobro entre mis cartas pero quién sabe igual me sirve algo y te ataco Isma ahí va tiene marea ay que está marea pues doy turno tío yo prometo no jugar cosas con tanto texto vale este es mi compromiso con la mesa ojalá yo voy a robar cartas voy a jugar una mira para que veáis mi compromiso una llanura sin texto y voy a pagar un mana blanco y un mana verde para jugar a caust ice of the glade te sientes observado caust es una driada detective que cada vez que una criatura que yo controle que se haya dado la vuelta hacia arriba en este turno haga daño de combate a un jugador robo una carta y cuando la giro puedo dar la vuelta boca arriba también a una criatura atacante que yo controlo entonces he bajado a caust a un mes obra maná voy a pagar dos y una tres para bajar una carta lo voy a marcar así es un 2-2 que será que habrá debajo que misterios habrá puede ser mi gran noche tu gran noche creo que el deck de noa es muy divertido de jugar porque siempre estás jugando un poco al engaño al suspense te puedes tirar hasta faroles con él no me gusta no saber que está jugando no porque esas cartas boca abajo poco sospechoso no y con esto paso turno que pasará perdón tu turno no creo que vaya a saltar no creo robo de turno voy a bajar una tainted ice y con esto pues bajo a mirko el comandante mirko teorista obsesivo debo desenmascarar a laza es un vampiro detective 1-3 con vuela y vigilancia que cuando escruta le pongo un contador más uno más uno sobre él al principio de mi end step puedo devolver una criatura del cementerio con una fuerza menor que el poder de mirko dicha criatura entra al campo de batalla con un contador de consumación es decir que cuando vuelva al cementerio en vez de irse al cementerio se va exiliada una bestia parda vamos escrutas y consumas si consumas escrutando me estáis liando eh me estáis liando ya bastante tengo ya bastante tengo con lo que tengo un mazodimir un vampiro y lo lleva isma quien ha elegido estos tres mirko bueno pues copycatchers pega no no me voy a combate uno dos tres cuatro cinco seis no a lo siento mucho te voy de dos volando de dos volando y ya estaría te toca pues me toca enderezo que alegría eh que chuli venga robo carta esta super de que rey hacho de proteína a ver vale pues pago dos y juego el talismán de convicción es un artefacto que si lo giro pues me da mana y si quiero montaña llanura pues me hace un puntito de daño y si vale y ahora con las mismas bajo el boros garrison que entra tapeado y tengo que llevarme una tierra a la mano así que me llevo el templo del triunfo y bueno pues ahora puedo hacer cositas como por ejemplo pago con el talismán este de convicción y le puedo atachar el blue thirsty blade que eso te atacho te atacho ya había pensado al comandante de isma aquí a misko mirko perdón no le cambies el nombre al pobre por favor te equipa osea a ver más dos más cero bien y estas incitado de puta madre no puedo vuela vigilancia me vas a dar más dos más cero por lo tanto ya tengo un poder mayor para devolverme cosas más tuchas al quito bro si hombre oye pero que es este pacto murcia galicia bueno este turno he jugado la espada con el fin de que pues a mi me dejen tranquila y ya se vayan pegando un poquito entre ellos por el último efecto de mirko a mi esa espada me renta me renta muchísimo buen trato yo creo que Sandra se está pegando un tiro en el pie y de paso nos lo está pegando a todos Sandra para ya está es mi turno enderezo robo de turno voy a jugar una tierra voy a pagar uno para girar este para girar este también para bajar a mi comandante morska undersea slough la vida es adaptarse o morir morska es una criatura legendaria vedalken fish detective es un 2-3 que me permite no tener tamaño máximo de mano y al principio de mi mantenimiento voy a investigar siempre que robe mi segunda carta cada turno voy a poner dos contadores más uno más uno sobre morska al haber entrado una criatura voy a crear un token de pista porque investigo con mi criptobro es un criptobro zoologista zoologista hace ahí un nft de pista pero que nft un mono con un puro el típico es una puta lupa que poco divertido parece un espejo si o una raqueta o si le das la vuelta un matecito es verdad o una piña o un coco con una pajita o un coco con una pajita o un coco con una pajita es muchas cosas yo veo un chupachup por eso es un nft un caramelito en un palo perdón bueno vaya chupachus te comes tu eh en proporción a la bola con el palo es una manzana de caramelito claro claro vale pues ya tengo mi mi token de pista y ahora si podría atacar que tal buen día Sandra que pasa con mi 2-1 bueno es un 1-2 es un 1-2 ay amigo a veces las cosas es un 1-2 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 estoy muy en el papel donde esta luchito donde esta a ver esta tierra un 1-1 un solring es un 1-2 en fin que quieres y tu ahora a jugar a ultimate guard quieres un mana creep puedes arremangarte por favor no puedo si empiezan a caer cartas vale pues pero no les pasa nada porque están protegidas con ultimate guard efectivamente efectivamente lo siento ya está pues ya me lo he quitado mira tranquila tranquila me hacen daño turno o no bueno parece que el crypto pro funciona ahora ha investigado porque ha entrado una criatura ya tengo al comandante en mesa que se prepare que parece que no pero lo tengo todo aquí aquí tiene ya a todo el mundo su comandante en la mesa y Gaki aún sin jugar la mía bueno poco a poco robo una dos tres y cuatro me quedo con esta enderezada y voy a jugar este fanoptic projector es un artefacto si lo giro la siguiente criatura que esté boca abajo que yo lance me cuesta tres menos de jugar que juego los morfratis vale o sea así para para que nos entendamos y si una criatura que se dé de la vuelta boca arriba fuera hacer una habilidad fuera a trigger a alguna habilidad pues otra vez ah muy bien super bien para que nos entendamos fácil resumido entonces ahora llega mi fase de combate me gusta imaginarme este de como si fuera un capítulo de sailor moon porque tiene estos momentos de transformación en plan y la criatura se da la vuelta y por el poder de luna te voy a castigar Ismael no hombre no te pego con mi morf que igual no es un morf 2-2 claro que igual no es un 2-2 igual es Godzilla 8-8 o sea literalmente cuando la bloqueo se puede dar la vuelta y ser un bicho gordo ah desde cuando estamos jugando a Yu-Gi-Oh o sea que es esto no es una humilde Sailor Moon es Bunichukino yendo al instituto si no lo bloqueas se come dos solo o no o sea en el momento en el que se de la vuelta obtiene la fuerza y la resistencia obtiene el poder de luna vale fua pero cuando gires va a ser lo de surprise motherfucker jajaja ¿te acuerdas de los ninjas de Kamigawa? fua 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 kaiutsu no yutsu pues un poco igual voy a dejar que pase de repente Noa se ha convertido en Seto Kaiba tiene una carta trampa boca abajo y no sé a que me estoy enfrentando así que a la cara por favor me da un poquito de miedo Noa que tiene aquí a la criatura boca abajo y que no tengo ni idea de lo que tiene no sé si es un yo que sé un 7-7 o sabe dios vale pues voy a girar a mi comandante voy a darle la vuelta a una criatura que será ¡pum! más que un fénix vuela 4-1 pues lo que sucede es que cuando se muere lo puede volver al campo de batalla boca abajo todo el rato todo el rato es un fénix y cuando se da la vuelta hacia arriba hace dos puntos de daño a cada jugador pero como tengo el Panoptic Projector en mesa pues otra vez me como 8 o sea 4 más 2 2 veces muy bien y nosotros 4 no y yo también me como 4 porque yo soy cada jugador ah tú también toma venga tú 6 yo que por y yo de hecho también porque es cada jugador ese fénix es como si hubiese tirado una bola de fuego sin haber medido la distancia con la partida o sea le ha hecho daño a todo el mundo a sí misma incluso pero bueno a mí más a ver yo no quería pensar en que hay que hacer focus a Noa pero así de gratis 4 puntos ha girado y era un fénix igual es el focus de la mesa no termino mi turno aquí porque voy a proceder a girar mi Panoptic Projector que me va a permitir pagar 3 menos por mi siguiente carta boca abajo otra vez es que de repente se toca iba es terrible es terrible no tío basta ya y eso vuelve a ser un Morph 2-2 ¿no? mamá y como no he jugado tierra de turno todavía voy a bajar esta cross and verge que entra girada me puede agregar un mal en color y por dos y las sacrifico puedo buscar en mi biblioteca una carta de bosque y una carta de llanura las pongo en el campo de batalla giradas y barajo y ahora sí que he terminado he hecho muchas cosas pues ya estamos viendo aquí un poco lo que está pasando un momento Sailor Moon aquí transformándote en mitad del ataque no he conseguido baitear a Isma y que me bloquee a ver si se sacrificaba una criatura pero he dejado otro regalito en mesa porque hay que sembrar la duda había una carta que me gustaba mucho cuando jugaba Yu-Gi-Oh que era el insecto come hombres era increíble era increíble era un bicho que lo ponía siempre como boca abajo y cuando le atacaba a un bicho pues el bicho que le atacaba al darse la vuelta se lo comía y lo destruía era espectacular está siendo un poco así ¿eh? bueno pues a ver cómo hacemos ¿no? con esos insectos come hombres enderezo robo de turno oh viejo amigo tiempo sin verte bajo tierra de turno es un pantano y voy a girar dos para jugar un curate es un instantáneo que me permite escrutar dos y robar una carta así que vamos a escrutar para inflar a Mirko uno y dos que rico ¿no? que rico ¿no? vale pues las dos se van al cementerio por lo tanto pongo contador más uno más uno así que ahora mismo Mirko es un 4-4 está fuerte, está potente de nada además robo una carta ok y como he escrutado voy a pagar dos para duplicar el copycatchers poniendo una copia de ellos mismos me gusta mi cajita para puros pues la he reconvertido y es para dados y toquias está guay ¿eh? es horrible cuando seamos viejos y tengamos 80 años y seamos bueno el típico abuelo ¿no? la que te esperas que tenga puros en la caja de puros tus nietos vendrán ah que dice abrirás y habrá un montón de dados ahí metidos tokens yo creo que ya no se llevará a eso los puros la caja de puros general los abuelos los abuelos no se llevan han bajado de moda no se llegará a los 80 tío eso es helada profundito si es un helada ostias yo no estoy viendo nada se están llevando el documento igual que el de la foto yo no estoy viendo nada porque solo está tumbando es esta señora de aquí que ahora está aquí también yo en verdad si lo estoy viendo porque está la referencia arriba si no no pero si ay dios le sale un ala del culo pero no pasa nada y ahora me voy a combate obviamente a donde me voy a donde debo irme a mi ya me mires no puedo atacar te ha incitado a esa a esa bueno luego hay una 2-1 tampoco es que o 1-2 depende oye pero es que esto está muy fuerte si está fuerte pensabas que éramos amigos pero si me has pegado 4 pero ha sido sin querer son amigos se los ha pegado ella misma también claro 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 no ha sido muy inteligente ha tirado una bola de fuego predico con el ejemplo no se gira tiene vigilancia te ataca a noa y ese sí se gira y te ataca también son 6 en total volando me voy a fase final y al principio en mi fase final se activa el efecto de Mirko pudiendo volverme del cementerio una criatura con poder menor en este caso va a ser el Muldrifter que es un 2-2 que vuela y cuando entra al campo de batalla robo 2 cartas bien me gusta pues no quiero decir que no lo haya avisado pero ya lo estamos viendo que bueno gracias al más 2-0 que le ha regalado Sandra al comandante de Isma y ya estamos pagando el pato todos super bien esto de devolverse cosas tochas del cementerio genial escruto inflo al comandante duplico el hada me devuelvo un pescado del cementerio y robo 2 cartas wow 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 que es este turno de Isma que es porque todo el mundo hace muchas cosas en su turno quiero hacer yo cosas venga da turno 1 2 3 4 5 6 7 8 me descarto de una el trampas te llamo y te quejas de panda sacándose tierras de la manga escrutiño escrutiño eh pórtate bien qué dices qué dices qué está ocurriendo voy a descartarme un dream hater heater comedor de sueños pues hala ayúd me toca igual si no llego a estar jugando esta baraja sudo no lo digo pero como me interesa te toca perdona pues esta lleva mi turno por fin baja mi comandante habrá que jugar con ella mi turno enderezo robo cartita juh bueno de locos vale pues juego el templo del triunfo otra vez que antes me lo había llevado a la mano entra tapeado y además adivino una cartita chachi me gusta y ahora ha llegado mi momento y es que pues pago uno con el talismán de convicción la llanurita y el boros garrison que me da montaña y llanura y juego a mi señora comandante nelly borca impulsive accuser culpable al ladrón criatura legendaria detective humano tiene vigilancia y cuando nelly borca impulsive accuser ataca pues sospecha de la criatura objetivo entonces incita a las criaturas sospechosas y además cada vez que una o más criaturas que un oponente controle hacen daño de combate a una o más de los oponentes de los demás oponentes tú y el controlador de esas criaturas robáis cartita joder ricolino vaya vaya eh con y 2-4 Nelly la Nelly Nelly furtado tío Nelly furtado que mazo como que te mazo osea es que me gusta alguna canción no mires Nelly bueno chicos hasta aquí mi turno fua tío tío salna llega y dice pegarse si si la incitadora eh así soy claro dice pegas y luego dice y por qué pegas con Isma puedo estar tranquilita porque al haberle puesto la espada a su comandante pues que se pelee con el resto enderezo salta el trigger de mi comandante con lo cual voy a crear un token de pista osea que ya tengo 2 porque más o menos investigo osea que creo un token no hay nada más robo de turno voy a jugar una isla y voy a pagar todo mi maná wow que giro mucho pero tampoco es tanto para jugar al merchant of truth el mercader de la verdad me lo inventaba criatura ángel detective es un 2-5 que vuela y siempre que una criatura que no se toque en que yo controle muera voy a investigar otra vez aquí se viene a investigar además tiene una cosa muy interesante que es que las pistas que tengo están exaltadas y dirás una pista exaltada de que sirve esto pues esto quiere decir que si ataco con una sola criatura va a ganar más uno más uno por cada permanente exaltado que tenga hasta el final de turno gracias a esta carta ahora mis pistas tienen la habilidad de exaltado así que cuidado que se vienen hostias como es una lupa exaltada es como cuando la pones al sol y hace el esa está exaltada una lupa prendiendo fuego a cosas vale a hormiguitas la mítica de las pelis de niños con las pues eso como ha entrado un permanente voy a investigar con el criptobro pues esto es un 3 y ahora la verdad que sería muy tonto no irse a fase de combate teniendo un más 3 más 3 en una criatura si pego con alguien solo pero con quien? pues voy a ir a mi fase de combate y voy a atacar solo con mi comandante que va a ganar el más 3 más 3 hasta el final del turno por el exaltado de mis lupas y Sandra pues te vas a comer 5 si no haces nada no, nada que son de comandante du comandante Buenas tardes y voy al turno ya estoy super bien voy a enderezar mis permanentes que te pica a ti te vigilo la que sospecha esa soy yo no me quiten los puestos bueno soy un vampiro detective no da mi neuro tío yo también soy detective somos del gremio todos somos detectives pensaba que éramos amigos jolines déjame robar hostia que presión eh hay mucha presión es que ese fénix ese fénix eh no le ha gustado le ha gustado menos agrego dos manas tres y una cuatro y voy a jugar este enganamiento Wiggins mastery cuando lance un hechizo incolor de criatura manifiesto la carta de arriba de mi biblioteca que no es morph aunque también es un 2-2 que está boca abajo pero solo puedo darle la vuelta si es una criatura ya sé que es lioso pero bueno os acostumbraréis y cuando ataque con criaturas con un total de poder 6 o más puedo darle la vuelta a una criatura boca abajo que yo controlé voy a proceder a girar mi panoptic projector para poder poner esta carta boca abajo así sin más es otro morph voy a ponerla así uff mi letra es horrible pido perdón te quejas de mi lupa pero ya no sé escribir lo siento mucho vale entonces como he lanzado un hechizo incolor manifiesto la parte de arriba de la biblioteca y no la podemos ver nosotros no no compartir es vivir mira panda nada nada he compartido daño con vosotros vale esto no es un morph es un manifest voy a marcarlo también es un tribal de posters es que a esto solo puedo darle la vuelta si es una criatura si no no puedo darle la vuelta es una pena que manifestar os lo voy a decir no era una criatura no puedo darle la vuelta pero bueno tenemos un 2-2 en mesa lo siento por ese arcane signet pero yo creo que ya están aprendiendo a respetar pues voy a pasar a mi fase de combate voy a atacar a como lo sabía con mi fénix 4-1 inofensivo y con esta sailor moon misteriosa antes de nada te estoy atacando con unas criaturas que suman en total 6 o más vale así que voy a proceder a darle la vuelta a uno de mis permanentes por el Wings Mastery por el Wings Mastery este le voy a dar la vuelta a este Kaiuchu no Jutsu Crosan Cloudscaper 13-13 al principio de mi fase de mantenimiento sacrifico al Crosan Cloudscaper a no ser que pague dos manas verdes ¡TRACATRA! pum 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 tomas sailor moon llevaba tiempo sin ver a ese cabronazo por el poder de luna mucho tiempo ¿en que turno estamos? que hay un 13-13 ya ostras tú has ido a darle la vuelta a reconocer la imagen pero no te pega esto ya ya me pegan estos dos claro aquí puede haber otro otro bicho como ese a ver si ya tiene un 13-13 eso no va a ser un será un 3-3 4-4 mira voy a estampar esta señora que está aguantando un pergamino ¿vale? que está llevándole un burofax a Noa me está llevando un burofax porque por estas agresiones que se está cometiendo voy 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 a girar después de que declare los defensores a KAUST para darle la vuelta a uno de mis permanentes que están atacando que están boca abajo y música de salón por favor tanana 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 ¡Pum! ¡Cross and Colossus! 9-9 pero no arrolla de repente breakdown ok ok bro aquí Noa un 9-9 un 13-13 que que va a ser lo siguiente Noa donde tiene todos esos bichos que hace así y le caen criaturas gordísimas un 9-9 un 13-13 pero que es esto tu visto ese campo de batalla pues obviamente esta señora que se creía un burofax se desintegra por el camino y me entran 4 tendran 4 se ha desintegrado el hada de los burofaxes ataca que ella me robó una cartita a ver mi niña yo te diría que ahora nos tenemos que robar una cartita porque hemos hecho daño de combate y tal y cual a mi me vale si no pues ya está yo también tu quieto tu quieto tu no tu no estoy en otra mesa oye vos que rico a verlo es que lo que no me gusta de novas que ahora no me está pegando pero cuando le toque pegarme la hostia va a ser tanta igual con una ya estoy es que es terrible lo que tiene en mesa pero pero que ni arrolla ni nada tío que es super chill ha tenido un flashback eh pero de Vietnam de los malos al darle la vuelta al rascanubes de cross ha sido como nooo esa carta existía es cierto ¿puedo bloquear con pistas? Lupita te bloqueo con mis lupas es una lupa con ojitos a ver voy a proceder a hacer uno y dos y voy a bajar a mi pint lifter es un dos dos que tiene toque mortal y cuando el mismo otra criatura que controlo se da la vuelta boca arriba creo un us un moco cero cero que tiene arrollar y le pongo x contadores más uno más uno donde x es el número de criaturas que controlo no me gusta no me gusta nada tío nos mola nada de verdad eh osea nos mola nada nos molan mis sailor moons nos molan mis mocos tu límite de criaturas es este no puedes jugar más está prohibido espérate es nueva norma me cabe todavía me cabe me cabe todavía y recordad que es importante que tiene toque mortal joder no me gusta no me gusta nada todo esto eh pero como no te va a gustar un bat misterio romano un bat misterio romano del siglo primero pregunto enderezo robo de turno fuck ostras que has hecho que te pasa no que te sucede que has robado una tierra he robado una cosa que prefería no haber robado para haber escrutado la verdad como le gusta escrutar eh vale vamos a hacer cosas bajo un pantano y vamos a empezar haciendo un evoke de Shrekmao es un bicho 3-2 que al entrar con evoke es sacrificado pero se activa su efecto que es que cuando entra al campo de batalla destruyo la criatura no artefacta no negra ja 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 se destruyo el 9-9 porque el 13 no porque el 13 no vale vale en que nos basamos por ahí me ha gustado lo de criatura no artefacta eh ja 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 he dicho un artefacta me ha gustado en plan de bueno osea si un artefacto disculpadme voy a pagar otros dos Y me va a joder la otra Para hacer un Animate Dead Y traerme el Cross and Colossus Ahí va Es un 8-9 porque tiene un Menos 1-0 Pero es un 8-9 Vamos a hacer cosas por mí y por mis compañeros Aunque bueno, más por mí, ¿no? Porque ahora tengo un 8-9 Vaya quiebro que se ha hecho, ¿eh? Oye, tú se supone que eres detective No me robas cosas del cementerio, tío El que roba aquí soy yo, ¿eh? El detective tiene que utilizar a veces Métodos poco ortodoxos Me voy a combate, volando Te voy con todo, no No, no, no Deja de hacerme foco Y yo te dejo a tres Pero es que me has pegado súper fuerte ¿Y por eso te has puesto esa chaqueta? Porque vuelo Ataca, ataca, que luego robamos carta Entonces, vigilancia no se gira Así que esto sí Y esto sí Te entran en total 8 Tampoco puedo hacer nada No tengo volar Ni robarse Ni robo Güey, guay Tú ataca Que yo, cartita Oigo a la virgen del pompillo Qué señora esa vez ¿Qué pasa, tío? Macho Ahí va, pues Me voy a fase Me voy a fase final Y en fase final Se activa el efecto de Mirko Me puedo traer del cementerio una criatura Me vuelvo a traer a Shrek Mau Esta vez con un contador De estos de exhumación Y al entrar en el campo Destruye una criatura Rasca nubes de crosa A pastar Bien Se han cargado los monstruos Pero, tío Ahora se ha quedado con uno Mierda Me cago en ti Puedo ponerlo en decir Me cago en ti Lo podéis poner Que toca pollas Eso Es que por lo que sea Me veía Pero que yo te estaba pegando Te estaba respetando No, no Pero en algún momento Me van a venir las hostias Isma El héroe que necesitamos En esta mesa Salvando la situación Menos mal Que se ha pelado Esas criaturas Y ya está ¿Finalistaste? Venga, vale Ahora te tengo que quitar una carta, ¿no? Por lo que sea No, al final de tu turno Al final de tu turno Ando, de loco Y eso, de eso la he gastado Amigos Enderezo La verdad es que no tengo Una absoluta basura Comparado con lo que tienes también Exactamente Pese a mí me han limpiado Pero si tienes el moco Mete mocos Ese Con toque mortal Robo de turno Madre mía Cuanto ¿Qué? Fue hecho 5.000 expresiones faciales Con una carta Vamos a ver Bajo Tierrita, ¿vale? El Rob es pasaje Se juega Ala Si lo giro Maná y color Au Y si lo giro y pago 4 La criatura objetivo No puede ser bloqueada Este turno Con las mismas Pago 1 Por ejemplo Y bajo El Sol Ring ¿Vale? Toma Toma Maná Pimba 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 Ahora Bueno Voy a apagar Cogió aire Cogió aire Tres Que por ejemplo va a ser esto y esto Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Y encantamiento Redemption Arc Encanta a una criatura La criatura encantada Es indestructible Y está incitada Seguro que quieres encantar a tu comandante ¿Y qué pasa? Es indestructible y tiene vigilancia Ya me lo vas a tener que atacar No Te lo pongo a ti Al 9-9 Te pago la cota al gimnasio Vale Yo que sé Pero lo utilizaría para atacar a quien tú quisieses No lo das el lío tío Póngelo aquí Voy a hacer indestructible a la deli Que no me fío mucho Nelly la indestructible Nelly Nelly Borca Como está Nelly furtado La pana Es que más rojo te la puedes peinar Porque pone Por dos Exilia la criatura encantada Está guapo Sí Pues no es tan tumazo A ver chiquis ¿Qué me queda de maná? Contemos Dos Tres Cuatro Vale Pues me quedan cuatro de maná Que podemos quedarnos quietos Por si me queréis joder en algún momento O Esto es una locura Buena mano ¿Han robado algo? Que ha dicho Nada Voy a pagar cuatro Sí, no me ha quedado muy claro lo que es Antes ha hecho lo mismo Y ha robado un sonri Pero me No A ver, pero está justificado Me interesaba Pago cuatro ¿Vale? Cuéntanos Dos Tres Y cuatro Y cuatro Y bajo juego El Frontier Warmonger Criatura Guerrero Humano ¿Qué? ¿Qué? Te voy a jugar Monge Monge de guerra Cancelada en cinco países El monge de guerra Dicen Esto Venga va, por favor A ver Criatura Guerrero Humano Cuando una o más criaturas Atacan Uno de tus oponentes O un plan es walker Que controlan Estas criaturas Pues obtienen Amenaza Hasta el final del turno Y es un 4-4 Pima Pues ahora ya está todo listo Para que os pedís entre vosotros ¿No? Encima tenéis amenaza O sea, más fácil imposible Cositas Está bien Está bien, ¿no? Súper bien Sí Y yo creo que ¿Y turno? Estoy pensando Porque mi señora se ataca No tiene que atacar Claro, está obligada Porque está incitada Ya, bueno, eso, perdón ¿La has incitado? Sí, sí, pero ¿a quién? ¿A quién? Pues ¿A mí, por qué? Si tú tienes 36 vidas Estoy haciendo así En plan No, no Así para ti no has hecho No me has dejado acabar Ah Claro Vale Ataco con mi señora incitada Ah, no ¿Pero por qué? Porque sí ¿Pero qué os he hecho yo, tío? Pues tener muchas cartas Es un 2-4 Pero si no tengo cartas Me han matado ya Vale que me he ganado El agro de la mesa Porque le he dado la vuelta a una carta Yo en 9-9 Y le he dado la vuelta a otra Y había un 13-13 Pero ya no están Ya Ya no están No hace falta Que se me siga haciendo Este focus Cuando Es más, ya tienes la mesa llena Pero tienes que sospechar De alguien No necesariamente de mí A ver, sospechar de un 9-9 Es un 9-9 No va a poder bloquear Pero no mola que le des amenaza Pero luego ese 9-9 con amenaza Eso no mola No, venga Tu 2-2 Quieres sospechar de mi 2-2 Con toque mortal No, no Creo que el 2-2 O de mi 2-2 El verde tiene toque mortal O sea, el 2-2 tiene toque mortal Sí Ah, es que el 2-2 Claro Si tiene toque mortal Ya no bloquearía Ya no renta tanto Has pensado bien Sí, sí, sí Es buena Es buena No finjáis que ha sido Deliberado ¿Qué dices? Por favor, obviamente sí Venga, sí Ponle ahí un contador de sospechoso Le voy a poner un token de sospecho Es un moco sospechoso Es un poco raro ese moco A ver, tiene una huella dactilar, ¿no? Hostia, sí ¿De quién se da ese moco? ¿Quién se lo habrá sacado? Hasta que mi 2-1, chicos En 20 años ¿Y me quito 2? ¿Qué es este de Sandra? De hacer sospechosas a las criaturas Ahora eres sospechoso Y encima ya te hace movidas Que si atacan luego Que si no sé qué Pero esto es sospechosa ella, ¿no? Un poquito Mi trabajo aquí ya está hecho Vale Pues voy a enderezar Todos estáis haciendo un montón de cosas Y yo solo creo lupas En mi fase de mantenimiento Antes de robar Se activa la habilidad de Morska Y creo un Una pista ¿Dónde está el 4? Ahora sí robo O vaya Voy a jugar una tierra Que se llama Canopy Vista Que entraría girada Si no controlara Estas dos tierras básicas Y ahora bien Voy a apagar Dos de aquí Y girar Cuatro pistas Ahora entenderéis Por qué las estoy girando Para jugar A nuestro amigo Capa Canoner Es un Capa Es un Last Dois directamente Sí, literal Que tiene Improvise Que lo que me permite Es poder girar Artefactos Para pagarle O sea, para restarle Uno al coste de la carta Además tiene Guard 4 Y además tiene Que siempre que un artefacto Entre al campo de batalla Bajo mi control Voy a ponerle un Más uno Más uno Al señor Capa Y no podrá ser bloqueado Ese turno Buenos cañones Ha entrado una criatura Se activa la habilidad De mi Crypto Bro Creo un Investigo y creo una pista Como las pistas son artefactos Se activa la habilidad Del Capa Que además Él también es un artefacto Con lo cual Lo que tiene este señor ahora Es un Más dos Más dos Bueno, he jugado La criatura Que me va a dar la partida Un Capa Que es una máquina Y que Cuidadito Porque con este Capa Voy a ganar O sea, lo tengo clarísimo Capa Ese Blastoise me preocupa Hasta la fecha Solo me preocupaban Los bichos de Noah Pero ese Blastoise Puede hacerse Muy fuerte Y muy rápido Me voy a ir a fase de combate Con El mercader de la verdad Como se llame Como estoy atacando solo con él Se le va a poner Más uno Más uno Por cada Artefacto Que tengo Que son cinco Entonces es un Siete Diez Y va a ir Hacia Sandra Vaya Vale, no hay oros Con esta señora te puedo bloquear En realidad ¿Vuela? No, no, no No vuela La V de vigilancia Ya Como Jordan Bueno, en fin Me mola porque Sandra Son 23 como Jordan A Sandra y que ¿Me puedo robar una carta? ¿Y tú también? No No, porque no eres un oponente ¿No cuenta? Claro, bueno A ver, igual Tú misma te boicoteas Pero no se roban cartas Vale Después de haberle pegado a Sandra Lo siento Voy a sacrificar Una pista Pagando dos de manada Que van a ser Estos de aquí Y voy a robar carta ¿Por qué os robo carta? Pues porque robar carta está bien Pero además porque se activa la habilidad De mi comandante Morska Y es que le voy a poner Dos contadores Más uno Más uno Y mi fase final Y turno Creo que estoy pasando desapercibido en la partida Porque soy el chico que hace pistas No me están pegando demasiado Se están dando un poco entre ellos Creo que no hay ismas tan muy fuertes Pero estoy pasando así de puntillas Veremos Si consigo llegar al final Han pasado muchas cosas en esta ronda Yo juego con lupas Sí, sí Ya lo estoy viendo Hola Soy el lupas Robo carta Uff Qué arrejo Bajo comandador Voy a girar mi Panoptic Projector Y voy a Hacer una pirula Bien Pongo una carta ¿Qué será? ¿Qué misterios habrá? No lo sabemos Lo que sí que voy a hacer Ahora mismo Es ir a mi fase de combate Tengo que atacar Obligatoriamente Con mi moco Con huella dactilar Porque Aparte de ser sospechoso Está incitado Por el comandante De Sandra O sea No pego por odio Pego porque estoy obligada Y voy a atacar también Con mi Fénix Y aquí me voy a pegar En verdad ya le he pegado Muchas veces a isma Y siempre me pega de vuelta Lo cual no me gusta nada Entonces Voy a pegar Con el Fénix A Sandra Otra vez yo Que va volando Otra vez Yo no te he pegado nunca Y Le voy a pegar A Panda Con mi moco Hasta aquí hemos llegado ¿No? Ahora suceden cosas Como estoy pegando Con una fuerza De seis o más Sucede un momento Sailor Moon Gracias a mi Ugin Mastery Y Le voy a dar la vuelta A esta carta Alja exactado Cuatro o cinco volador Cuando Hace daño Yo gano Esa misma cantidad de vida Y como se ha dado la vuelta A un permanente Sale un moco pequeño Sale un moquito Que tiene Más uno Más uno Por cada criatura Que tengo Voy a dibujar Un moco Voy a proceder a dibujar Un moco De hecho voy a hacer Un moco Que está saliendo De una nariz Aquí está la nariz Y aquí están Los morretes Y es un cero cero Que tiene Más uno Más uno Por cada otra criatura Que hay en el campo de batalla A ver Yo no voy a bloquear al moco No quiero ni tocarlo La verdad No lo bloqueo A mí me venía el fénix ¿No? Sí Tampoco puedes hacer nada Correcto Yo me quito cuatro ¿No? O no tiene ningún contador Ni nada Y yo dos ¿Verdad? Efectivamente Y como le he hecho Año de combate A tantita Tiqui 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 Tendría que haber bloqueado Vale Cositas 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 Tengo una carta en mano Que a lo mejor Puede nivelar Bastante las cosas Al menos Bajarlas un poco De tono Porque se está poniendo La gente Muy arriba El capa blastoise Este que acaba de bajar Patna Es Que es inbloqueable Que eso se hace inbloqueable Que no puede ser No se puede quedar otro turno ¿Qué creéis Que es el problema Más grande De toda la mesa? No me estás poniendo Tú y luego Isma Tú y luego Isma Isma ¿Por qué? No lo sé Pregunto Yo quiero saber vuestras opiniones A ver El 9-9 de ahí No me gusta nada Creo que el mazo es fuerte Pero tú eres el gran problema Ahora mismo Pero que yo Yo ya no tengo nada Mi 13-13 está ahí Mi 9-9 está ahí Yo soy suizo Yo no tengo nada El Lupas me llama ¿Tú quién crees Que es el mayor problema De la mesa? Tú Yo No No lo sé No lo sé Respeto la democracia Así que voy a pagar 6 mana 2 3 4 5 Y 6 Y voy a jugar un Auster Command Así que Puedo elegir dos Destruir todos los artefactos Destruir todos los encantamientos Destruir todas las criaturas Con mana Convertido de 3 o menos O destruir todas las criaturas Con mana convertido De 4 o más Nada Vamos a destruir Todos los artefactos Y todos los encantamientos Vale Vale yo en respuesta a eso Porque se me van a ir Mis lupas Voy a girar A mi Crypto Bro Sacrificar 4 Listas Y Hacer Que Isma me revele Las 4 primeras cartas De De su librería Y si hay algo De coste de 4 o menos Vendrá a mi Campo de Batalla Si hombre Bueno Algo tendré que hacer Osea me acabas de pelar 4 Una tierra Tiene 4 tierras Me muero Deep Analysis Conjuro Conjuro Pile On Instantáneo F Y Encantamiento Bof Vale pues Creo que solo puedo coger El Encantamiento Aunque va a estar poco En mi Campo de Batalla Las El resto van Al Bottom Pues me has fastidiado Lo siento tío Si una poquita Entra esto Entonces Robo carta Y todos os descartáis De una carta Me cachis Panda me echo una putada Muy gorda Mandándome esas cartas Al Bottom Pero un grandísimo favor Obligándome a descartar carta Y se muere Y va a su cementerio Mierda No Estaba celebrando Antes de tiempo Claro ahora Mirko va a estar chiquito Estaba en plan Me dio Descarto un bichardo Y luego lo traigo Pero no Lo siento Y hasta aquí mi turno Súper guay Noa me acaba de fastidiar Porque yo tenía Perfectamente planeado Todo mi siguiente turno Y ahora me ha quitado El Sol Ring Y pues ahora está Al 50% Mi turno Como se ha muerto Como se ha muerto Kappa Se activa la habilidad De El Merchant Y vuelvo a crear Un token de pista Al investigar Al menos ya no tienes Un Blastoise gigantesco Joder tío Pobre Kappa No ha hecho nada Pues voy a enderezar Voy a robar de turno Panda no me ha hecho Ninguna putada Me ha hecho dos favores Panda gracias De nada hombre O sea mi intención No era joderte para nada Lo que acabo de robar Ahí va ¿Cuánto tiempo llevaba yo Sin jugar un Sol Ring Infrecuentes? Voy a pagar Dos Tres Y vamos a hacer Azul negro Y vamos a jugar Un Con Kott Hago Surveil tres Qué putada Las tiro las tres al cementerio Y no se queda solo ahí Porque después de hacer Escrutar tres Escojo una criatura Y la devuelvo a campo Massacre World Cuando entra al campo de batalla Todas las criaturas De los oponentes Obtienen Menos dos Menos dos Después Cuando la criatura De un oponente muere Ese oponente Pierde dos vidas Sabía que Podría salirme mal Y la verdad Que el gusano De la masacre Me acaba de tocar Las narices Bastante fuerte Yo creo que estoy A poco Se me muere El cripto bro Se me muere El moco Se me muere El fénix Pero Ahora si Y bueno Pero se me muere El comandante No Tú has perdido Una criatura Por lo tanto Dos tiros Tú has perdido Cuatro Por lo tanto Ocho Y ahora Mirko Como he hecho Surveil Se pone Un cotador Más uno Más uno Más uno Más uno Ahora que hago Estoy ya Casi ni pista Voy a poder crear Aparte Como se me ha muerto Una criatura Habilidad del ángel Así que creo Otra pista Y ahora combate ¿Qué hacemos? Bueno panda Quizás Un placer Hombre no ¿Qué hacemos? Huele raro Bueno te voy a ir Con el Shigmao A ti ¿No? Vale Y a panda Te voy a ir Con el Muldrifter El Copycatcher Y con Mirko ¿Cuántos en total? A ti serían en total Siete Y a Noa Tres Tiene FEAR No puedo bloquearlo Con algo que no sea negro ¿No? Con O sea no puede ser bloqueada Con criaturas Que no sean negras O artefacto Pues entonces No puedo bloquear Y yo me quito el siete ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es otro ataque? Cortito ¿Tú también? No, tú Hay que intentarlo Y con el mana que me queda Voy a jugar Otherworldly Gaze Que es la carta que acabo de robar Y es un instantáneo Que me permite hacer un Surveil 3 Es decir Escrutar 3 Y que además tiene Flashback por 2 Así que Esto se va al cementerio Y Escrutar 3 Turnito Vamos a mandar esto al cementerio Esto al cementerio Y esto lo vamos a dejar En el tope Entonces Como he hecho Escrutar Me pongo Otro contador Estamos en 3 Y en Mi fase final Al principio Se activa el efecto de Mirko Y me puedo traer Algo de Fuerza Menor Master of Death Una de las cartas Que acabo de tirar Que cuando entran En el campo de batalla Hago Escrutar 2 Y al principio De mantenimiento Si este señor Está en el cementerio Puedo pagar Una vida Y la devuelvo A mi mano En este caso Entra con este contador Tan bonito De Exhumar Y voy a hacer Escrutar 2 No es de Exhumar Es de Consumar Era Consumar Sí No me lo he pensado Pero da igual Lo mismo a eso Exhumar La criatura artefacta Y Exhumar Las nuevas mecánicas Voy a dejarlo así Ya no Se acaba tu turno ya Como he hecho Exhumar Y dan No Le pongo otro contador Tiene 4 contadores Más uno Más uno Por lo que es Un 5 7 Y ya estaría Ahora sí Turn Tenía que haber limpiado Tenía que haber limpiado Qué horror Ha sido horrible Tenía que haber hecho Un Borguar Voy a sumar El cuerpo del juez Para ver Si encontramos más Igual lo puedo resucitar Con Mirko Al Yuge Vale Pues turno Me toca ¿no? Dale Digo yo ¿no? A lo tuyo Pues creo que mi turno No sé si va a ser tan interesante Como el de Exhumar La verdad Pero bueno Enderezo cositas Robo cartita Bajo una tierra Command Tower Y bueno Lo dicho No sé si va a ser tan interesante Como el de Exhumar Pero pago 4 Y este por ejemplo Y conjuro Disrupt De Corum Incita A todas las criaturas Que no controlo Hasta el final No hace falta Que me incites Sandra Ya tenía pensado Atacar Muy bien Sandra Muy bien Ahora todos nos tenemos Que pegar ¿Y yo con qué pego? Si no tengo nada Bueno Pues al menos Que ya no puedo Realizar mi Blanc malvado Del todo Porque me falta maná Al menos Lance este conjuro Y están todos incitados Que se maten entre ellos Tanto incitados No pongas gemitas Que tampoco Ponle gemitas a los chiquillos Hombre El gemas Hola Soy el gemas Y luego las vais a tener que quitar Es que ¿Para qué? Para darle color Y ya en fase de combate Te ataco A ti pandita Con mi comandante Con Nelly Borca Porque tiene vigilancia Y me voy a quedar tranquilita Y además Con el Frontier Warbonger Que son un 2-4 Y un 4-4 No me pegues con el Warbonger Y además Si si te pego con el Warbonger Y además Te sospecho De tu comandante Entonces ¿Qué? 6 2-4 Y 4-4 Sí Joder Vaya Yo no sé que os he hecho Acabar con todos los cristales Del mundo Yo estoy fuera Ya no quedan cristales Y de nuevo Mi trabajo aquí Ya está hecho De tanta lupa Sí Tanta lupa Tanta movida Enderezo En mi mantenimiento Por el Comandante Creo Una ficha De pista Robo de turno Voy a jugar Una llanura ¡Pum! ¡Fua! ¡Qué llanura! ¡Pum! ¡Qué llanurón! 1-2 3 Y un azul Voy a jugar a Ethereal Investigator Es una criatura Espíritu 2-3 Que tiene volar Y cuando este señor Entre en el campo de batalla Voy a investigar X veces Donde X es el número De oponentes que tengo Voy a crear 3 pistas Con lo cual me voy a 6 Que esto es un 9 en realidad Aquí está Además cuando robe Mi segunda carta de turno Voy a crear Un espíritu blanco 1-1 Con volar Voy a apagar Este Para girar este Para gastar una pista Para robar Se va a activar La habilidad del espíritu Con lo cual Voy a crear Un Espíritu 1-1 Como blanco Con volar Fantástico No sé por qué Bueno así Porque vuela Con patitas Y además también Por haber robado La segunda de turno Se le ponen dos contadores A mi comandante Que pasa a ser Un más 4 Más 4 Acusado Sospechoso Incitado Y enfadado La verdad Muchísimas cosas Está enfadadísimo Muchísimas cosas No voy a poder hacer Lo de La habilidad del Mercader Porque Tengo que atacar Con los dos Por narices Que el Mercader Se va a morir Literal Y no me queda mana Así que Me jodo y bailo Me obligan a pegar Pero ¿Cuánto voy a durar? Te voy Con los dos No Eres súper majo Eres súper majo Por el caso Te mueres Veo Tu morsca Y subo A mi moco Y a mi morf Vale Y te bloqueo con ellos Eso es un 5-5 Y eso es un 2-2 Se te muere el moco El moco grande Vale vale Es que se llama El moco grande A mí me parece genial Jugamos caos ¿Por qué? A mí me parece súper bien Jugamos caos Adiós Claro por eso Esto se muere Vamos a jugar caos Déjale que quiero ver Lo que hay detrás Ya tengo curiosidad Si lo sabes No No está muy atento Y me entran dos Es el puto C Vale No es mis play Si es intención Porque cuando debe la vuelta Hace dos años Yo no sé Si le quiero dar la vuelta Tío Lo de Sandra Es increíble Porque hace Pegas entre vosotros Y ella se queda ahí Pues tomándose su Su caipiriña Sus movidas Mientras todos Nos pegamos entre nosotros Robamos Y ella roba cartas Etcétera Y luego Pamba Coge Yo pensaba que había Un algo entre nosotros Había una alianza entre ellos Tú y yo Nos tenemos que respetar Esto es una traición Traición por todas partes Haces algo más Vale Como he hecho daño A un oponente Creo que es la primera vez Que robo carta De nada Se activaría la habilidad Esta Porque ya has robado Porque es la segunda Vale Y te doy turno ¿No? Por lo que sea Estoy súper bien Más fuera que dentro Tengo cinco vidas No me faltes al respeto Por cierto Que no lo he dicho Y debería haberlo hecho Dos vidas cada uno Porque habéis perdido Una criatura cada uno Hostias Por la más sacre corm Ostras Ya no estamos igual No Ahora la pregunta es ¿Cómo puedo irme dando más por culo? Esa es la verdadera pregunta Puedes conceder también No No soy tú Voy a robar carta Puedes prenderte fuego Con el fénix Me puedo prenderte fuego En verdad Estaría guapísimo Estaría bastante guapo No va a pasar Lo que voy a hacer Es Irme a mi fase de combate Y como estoy Súper gualeada Estoy súper incitada Podría pegarle a Ismael Pero Tampoco sirve de nada Le voy a pegar a Panda Con mi ángel exaltado ¿Vas a una ardilita? ¿O qué? Hombre Pues Es que tampoco puedo hacer nada Por evitarlo Estampa el moco Le voy a pegar a Ismael Con el Morph 2-2 Sospechoso Que nadie sabe qué es Con el moco fénix Pues no puedo bloquear Sí puede Se puede bloquear Pero se te mueren las dos Se me mueren las dos Y me quedo ya Más en pelotas Por poder Me quedo con una lupa Por lo que sea Me la voy a jugar Y no voy a bloquear ¿Vale? ¿Cómo quieres proceder a esto? Me entra Vale Pues nada Quitaos la vida Yo me curo cuatro Y robamos cartitas Yo me curo cuatro Tío Y Sandra y yo Robamos carta Vale Vamos a hacer cosas ¿No? Voy a pagar Dos Tres Y Cuatro Y voy a jugar A Siddhar Kondo De Hamura Que es un 2-5 Y tiene Flanquear Que yo no sé si os acordáis De lo que era flanquear Pero Básicamente Cuando una criatura Sin flanquear Bloquea A esta criatura La criatura Bloqueadora Obtiene Menos uno Menos uno Hasta que al den turno Y Las criaturas Que mis oponentes Controlen Sin volar O alcance No pueden bloquear Criaturas Con poder de dos o menos Guay Vosotros veréis aquí Un poco como Como os lo montáis Y Voy a pagar tres Pago tres Y ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Y nada Pues Te doy turno Sí Para lo que me queda En el convento Pues enderezo Robo de turno Robo de turno Ostras Es que Perdón Estamos en un punto Perdón Que no es un Morph Perdón Que aquí en esta graja Es una de las otras Es un disfraz ¿Un disfraz? ¿Un disfraz? Sí Como yo ahora Mi bandito Sí ¿Qué es un disfraz? Pues como Morph Pero tiene Guard Dos Hostia Vale Va ¿Supone alguna diferencia? No No sé si me salen las cuentas Pero creo que los puedo barrer Me voy a combate directamente Y voy a atacaros A Panda Y a Noa Vamos a empezar por Panda Te voy a ir con La Masacre Gurm Con el Master Of Dead Con los Copycatchers Y con Shrek Mau Y a ti Noa Voy a irte con El Muldrifter Y con Mirko Mirko no se gira Porque tiene vigilancia Pero bueno Siete que van directos Para ahí Y a ti Panda Te entran Seis ¿Vale? ¿Eso es seguro? No, no O sea porque yo tengo dos Para poder bloquear Tú puedes bloquear ¿Vale? Pero te entran Seis Más dos Ocho Más tres Once Más tres Que estos te entran seguro Porque tiene Fear Vale Catorce Voy a usar mis dos Para sacrificar O sea para bloquear La más fuerte Vale Al bloquear A la más fuerte Entonces Te mueren las dos Sí Esto se muere Se activa el efecto Por lo que pierdes Cuatro giras Por el efecto de La Masacre Gurm Te entran dos Del Copycatcher Te entran tres Del Master of Death Y te entran tres De Sigma Y a ti siete Yo me voy al bufo Pues nada Yo creo que se veía Venir bastante Después de El gusano en la masacre Y el Pegaos entre vosotros Panda y yo Íbamos a estar Totalmente Totalmente Cabut De lo que hay Se ha quedado Panda a uno de vida Bueno ¿Cobamos? Sí, no Tocaría A uno de vida Que me muero Si Sandra respira fuerte Como siempre Los números se me escapan Pero no hay problema Amigos Bajo tierra de turno La acabo de robar Pago Tres Y un negro Precio de la fama Destruyo la criatura Pierdes dos de vida Joder No me lo puedo creer Además Hago escrutar dos Buena Guau Pues ya estaría Hasta aquí La clase Se va al mejor de la mesa Tenía cabrón Ahora ya puede pegarle a Sandra Hombre Ahora ya puede pegarle a Sandra Pues mi plan malvado ha funcionado Isma se ha limpiado A no haya panda Pero ahora Mi mazo Que es de incitar En un uno para uno ¿Qué hago? Con el escrutar Mando las dos al cementerio Y ahora Pago tres Para bajar Este tipo de encantamientos Un mantenimiento nuevo Que se llaman Casos Que es Case of the shifting Visage Que es que al principio De mi mantenimiento Voy a hacer escrutar uno Y luego además Tiene como Dos partes Es una especie de saga Que no es una saga en sí Sino que podríamos Llamarlo Quest En este caso Lo que tengo que resolver La quest que tengo que completar Es tener 15 o más cartas En mi cementerio Tengo 14 Y cuando esté resuelto Lo que va a hacer este encantamiento Además de ese Escrutar uno en el mantenimiento Es que cada vez que caste un spell No legendario Lo voy a copiar Lo que pasa es que claro Tengo 14 nada más Y con esto Y un bizcocho Me voy a fase final Principio de la fase final Me traigo Al campo El Dream Eater Que cuando entra Hago escrutar cuatro Entonces Escruto cuatro Voy a mandar las cuatro Al cementerio Lamentablemente Pese a que ahora Ya tengo Más de 15 cartas En el cementerio Esto no se resuelve Hasta mi próximo turno Eso sí Cuando entra Dream Eater Bueno pues aparte de hacer ese Escrutar cuatro Devuelvo El permanente Que un oponente controla A su mano Entonces Vamos a ver Comandante O Warmonger Warmonger A la casa Te devuelvo el Warmonger Y ahora sí Te doy turno Chachi Enderezo Robo de turno Pues vale Mana Lo bajo Y poquita cosa me queda por hacer Así que Voy a bajar A jugar Más bien Pagando cinco Pago dos Tres Cuatro Y cinco Y juego el Brass Hunter Es indestructible Si recibo daño Ese mismo daño Se le hace al oponente Ojo Sí Uno, uno, uno Vale No es mucha cosa Pero bueno Qué guapo Y es un goble Coste cinco Vale Y hasta aquí mi turno Súper interesante ¿Voy? Sí, voy a decir Enderezo Robo Voy a pagar tres Y dos por aquí Azul negro Para bajar Un instantáneo Que se llama dispersal Que lo que hace es que cada oponente Devuelve a su mano Un permanente No tierra Entre todos los permanentes Que controla Pero que sea el que mayor coste Tiene de todos Que en este caso Para ti sería el goblin Luego Descartas una carta A casita Ese goblin suponía Un problema Y ahora me iría directamente A combate Le descarto una tierrita Una montañita Perfecto Combate, qué guay Vale, creo que ahora sí Que me salen las cuentas Y por mucho que Sandra La bloquee Esta partida es mía Te atago con todo Que en total son 25 Ah Me he quedado sin criaturas No hay mucho más que hacer Gigi Esto vuela Esto vuela Y esto vuela Voy a bloquear por hacerlo épico A este Al 6 25 menos 6 Son 19 Y me muero He vengado al juez Se resolvió el gaso Muy buenos precos La verdad es que Tanto el de Noah Como el mío Me han llamado muchísimo la atención Hecho de menos el verde Que tengo En la prima hermana De este señor Pero Se juega muy bien Se juega muy bien Reanimate con azul Me ha gustado Pues creo que esta edición Es muy divertida En concreto yo con mi mazo Me lo he pasado súper bien Sí que es verdad Que en el último momento En el uno para uno Ya pues como que Me queda un poquito Que no sabía mucho que hacer Pero el mazo de Noah Me ha parecido súper god El de Isma también El único que creo Que igual lo hemos visto Todo su potencial Diría que el de Panda Porque lo hemos visto Hace poquita cosa Pero seguro que también Está muy guay Me ha gustado mucho Ser detective Lo que no me ha gustado Es que me pelaran tan rápido Los decks están muy bien Creo que el Dimir de Isma Es muy jugón Y el de Noah también El mío me ha gustado Me han jodido porque Me han matado al Kappa Y va a hacer muchas cosas Pero creo que es un deck Que tiene mucha sinergia Y muchas cosas en tu turno Y el de Sandra La verdad que O sea están todos genial La verdad O sea no me los esperaba Tan disfrutones Y he casi una buena partida Espero que la hayáis disfrutado Y nos vemos en la próxima Siempre que venga infrecuentes Me ponen un deck delante Lo juego Y digo Nah que deck más chulo Y al final Siempre me la cago comprando Me la cago yo jugando En mi casa Replicándolo también Y con este me vuelve a pasar Me lo he pasado súper bien Jugando este deck Con la mecánica de metamorfosis Es muy chulo Da vía un montón de cosas Y la verdad que Oye Echadle un ojo Porque los cuatro decks Precon de esta edición Tienen una pintaza increíble Muy buenos decks La verdad que muy divertido Muy divertido Sí claro Me gusta mucho Bueno a ver He hecho lupas Está bien He hecho lupas A ver No está mal Creo que me he aputeado un poquillo Porque tenía alguna estrategia que hacer Es que menuda salida El de no es una locura Siempre me pasa igual Como es algo fuerte Me gano el focus En commander suele pasar A mí no se me podía focuchar Me ha gustado mucho a mí el comandante este Obviamente me recuerda A lo que me tiene que recordar Pero muchas cartas Que me ha hecho ilusión ver De hecho ese rascanubes De crossa Ha sido como hostia Ha durado poco Viejo amigo Vieja amiga oscuridad Sí La verdad Ha estado divertido Oye Sandra Gracias por venir Bueno Gracias por venir Voy a haber venido sin matar al juez Sin matar al juez No sé de que habláis Ah no sí Ya he confesado Pues sí sí Se le había olvidado Ah no sí soy yo De verdad Ah sí soy yo No fui yo Sí soy yo Qué bien lo hago No muchas gracias A vosotros con invitación siempre Sí sí ¿Nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir Vamos allá Vaya bestia el Dímir Igual que lo llevas tú No era lo mejor A ver Reanimate Es que me gusta mucho Reanimate La verdad es que te pega Me pega Me pega A mí me ha gustado mucho el mío Sí muy interesante la verdad Creo que aún tiene más sinergia Con el tema de las pistas El poder aprovecharlas Para tener interacciones Y generar valor en mesa Hombre Sandra El poder hacer ese abrazo de grupo Y esa negociación constante Con el resto de jugadores Te hace de alguna forma crecer A lo largo de la partida Para luego en late game Poder terminar con la última persona Que quede Lo que pasa es que en este caso No ha podido ser Y ojo al de Noah El de Noah da mucho miedo Desde minuto uno de partida La verdad es que cuando he visto Ese rascanubes de crossas Salir de la nada Ha sido ¿Qué está ocurriendo en esta partida? Ha dado mucho miedo La verdad que Yo espero que os haya gustado la partida Nosotros la hemos disfrutado mucho Un montón Un montón Recordados que si queréis echar partidas Como las nuestras Pues tenéis nuestro Discord Por ejemplo Si no podéis ir a tienda Y queréis jugar online Tenéis nuestro Discord Y si lo único que quieres Es apoyar nuestro proyecto De una forma extra Además de poder comprar Ultimate Gar También puedes hacerte mecenas En nuestro Patreon Consiguiendo gran cantidad De recompensas Desde accesos Prioritarios a vídeos A que te hablamos sobre Bueno De todo un poco Y si no podéis apoyarnos De esa forma No pasa nada Los vamos a pedir Que dejéis un buen like En este vídeo Que activéis la campanita Si queréis ver más vídeos de infrecuentes Y que podéis dejar Cualquier duda en los comentarios Porque el juez resuelve Dudas de Magic En los comentarios ¿Ah, sí? Sí La verdad que Os leemos Pero en espíritu En modo Ouija Contesta Dicho esto Infrecuente Muchas gracias por vernos Y hasta la próxima Adiós Chao, chao Chao